Estamos de regreso. Hace tiempo que teníamos ganas de platicar con el nuevo director del ISEG, Héctor Salgado Banda. Hoy por fin aceptó nuestra invitación. No porque se haya resistido, es un hombre ocupado. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Muchas gracias, muy gentil. Y además vienes acompañado por Edmundo Soto, que eres el encargado, director de finanzas, subdirector de finanzas. Así es, director de finanzas del Instituto. Muchas gracias por la invitación, Arnundo. Gracias Edmundo. Bueno, pues qué decirte del ISEG, ¿no? Preocupación en primer lugar porque ahí están los fondos de retiro de los trabajadores de Guanajuato. Orgullo también porque es una de las instituciones en su tipo que mejor han resistido los embates de diversas crisis a lo largo de los años. Parece ser que son sólidas sus finanzas, pero siempre hay un reto. ¿Cómo encontraste? Ya tienes un año al frente del ISEG, Héctor. ¿Cómo encontraste las cosas? ¿Cómo las ves en este momento? Ok. Sí, es correcto. El Instituto de Pensiones ha sido, yo creo que un ejemplo a lo largo de diversas décadas en México. Y esto no lo digo yo, lo dicen otras personas que no tienen algún fundamento para decirlo, sino lo dice nuestro estudio actuarial que año con año se realiza. Como bien dices, el Instituto, pues yo creo que siempre todo es mejorable, todo es perfectible. Cuando llegamos al Instituto, lo primero que tratamos de hacer es ver precisamente todas nuestras unidades de negocio, todas nuestras áreas comerciales, las áreas de prestaciones, las áreas de finanzas, tratar de ver en dónde estábamos plantados y a partir de eso tratar de hacer mejoras. Te encontrabas que el Instituto estaba mucho en las noticias, había escándalos en torno al tema por funciones que no eran parte de su, digamos, de su espíritu esencial, como es esta cosa de la comercialización que ya revisaremos, pero ya lograste pasar este panorama tormentoso y borrascoso. Sí, afortunadamente dieron inicio diferentes auditorías a principios, a finales del año pasado, tanto por la Secretaría de la Transparencia como por el órgano de fiscalización, ya están a punto de concluir el OFS en octubre, creo que comentaba ahí el Mauricio Romo, entonces, Mauricio del OFS, Romo. Y en ese sentido nos ayudó mucho porque nos permitió tomar precisamente medidas permitivas, correctivas, a raíz de esas auditorías. Yo creo que muy pronto sabremos bien qué encuentra el auditor y a raíz de eso tomaremos otras medidas. Ahora, ustedes tienen un manejo de un fondo financiero muy grande, el fondo que conforman las pensiones de los trabajadores de Guanajuato, que se ha venido acumulando a lo largo de los años, pero que además se ha enriquecido, bueno, pues por buenas inversiones, también por una comercialización. En este momento, ¿cómo se encuentra el estudio actorial que les dice? ¿Están garantizados, vemos fondos de pensiones que tienen problemas y esos tienen que ser subsidiados, ¿está garantizado que los trabajadores del gobierno de Guanajuato y de varios municipios, que entiendo que tienen convenio también con el ISEG, que vayan recibiendo sus pensiones conforme se vayan retirando en los próximos años? ¿El horizonte cómo está? Sí, yo creo que, y lo mencionamos en el seminario de pensiones, que tú hiciste el favor de cubrir y estuviste presente, y muy padre, quedó muy padre ese evento. Y ahí veíamos, también lo decían expertos en el tema, diferentes autores de libros en pensiones precisamente decían, el estado de Guanajuato está entre los tres primeros lugares a nivel nacional, eso nos valida y nos precisa que nuestra vida es de mediano plazo y de largo plazo, no tenemos preocupaciones como en otros estados, que no voy a mencionar, donde incluso hay filas para que vayan a cubrir la pensión, o están esperando que alguien se muera para que entre y reciba la pensión, ese no es el caso de Guanajuato, Guanajuato ha sido muy responsable en ese sentido. Y el planteamiento que poníamos en este seminario de pensiones es tratar de anticiparnos ahora, ahora lo que pretendemos hacer en los próximos meses es plantear una nueva propuesta de reforma, precisamente para darle mucho mayor fortaleza y más prestaciones y servicios a los derechohabientes. La última reforma que fue a mediados de esta década, en 2008, también amplió la edad de retiro, la hizo más… a mayor edad pues el retiro, ¿no viene en ese sentido? Lo que estamos planteando básicamente es, ¿en qué es bueno el ISEC? En dar préstamos, en dar servicios, en dar seguros. Esa reforma si la manejamos en ese sentido de prestar, de obtener tasas de rendimiento altas, vamos a lograr precisamente una suficiencia actuarial mayor. Ahí es donde el ISEC es verdaderamente bueno, porque es un banco, es una FORE, es una institución que da préstamos, da créditos y precisamente en ese sentido… Además como prestación. Es correcto. Entonces ahí lo que tenemos que aprovechar es todavía más ese potencial, porque, y ya lo vimos también en abril, hicimos un anuncio de créditos adicionales que no estaban contemplados anteriormente. Estos nuevos créditos de liquidez, como se les conoce, han sido yo creo que un éxito. Yo creo que llevamos alrededor de dos mil créditos adicionales. ¿Qué hacían la gente que estaba en el instituto? Oiga, necesito más crédito, pero antes no podía. Lo que hicimos fue precisamente darles más opciones de préstamos. ¿Para qué? Para que pagaran su tarjeta de crédito. Como sabes, son tasas de interés muy altas, 50 o el agiotista te cobra el 200 o la vida. Entonces aquí ya regresamos a la casa, como lo mencionaba aquella vez, a casa, a esos derechohabientes que recurrían a fondos, a deudas muy altas, muy caras. Y no sobrecargas mucho, digo, tu clientela cautiva son los trabajadores afiliados al ICEG. Tienen algunos préstamo de auto, préstamo hipotecario, ahora estos préstamos de liquidez, préstamo de corto plazo. ¿No corres el riesgo de que pronto ya no reciban quincena? ¿O hay algún límite? No, al contrario, al contrario, porque como quiera se estaban yendo a endeudarse a otras fuentes. Aquí lo que hacemos es traerlos a casa, reitero, porque como quiera no teníamos control, se endeudaban con la tarjeta de crédito patito o con la… en alguna crédito automotriz también muy… Las tarjetas comerciales. Las tarjetas comerciales. Entonces, como quiera corríamos ese riesgo, entre comillas. Ahora no, ahora los traemos a que se endeuden con el ICEG a una tasa, pero muchísimo más bajo, estamos a esta tasa del 13%. Y me imagino que no tienes cartera vencida porque pues la nómina ahí se descuenta. Es muy baja. Oye, entonces, ¿esto es un mejor negocio que colocar los fondos en el extranjero, en inversiones de riesgo, como pasó en el pasado? Yo creo que sí, ahí sí coincido. ¿Eso no volverá a ocurrir? No volverá a ocurrir. Tenemos políticas y lineamientos más claros que le dan vista siempre al consejo directivo. Cualquier inversión que se hace, inversión financiera, el consejo directivo las aprueba, no solo las revisa, el consejo autoriza. Lo malo es que en el pasado también. Y ahí está, pero bueno, no vamos a discutir el pasado. La función comercial, porque el ICEG a lo largo de los años se convirtió también en un ente con una división muy fuerte en farmacias, estacionamientos, una plaza comercial en Guanajuato. ¿Eso cómo está funcionando como negocio? Al final del día es algo que debe redituar también este fondo de pensiones. Sí, eso es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros evaluarnos justo como lo estás haciendo ahora. Empezamos por las farmacias. Aquí lo que puedo yo presumir es que en el último año el abasto en las farmacias ha sido impresionante. No voy a negar que hubo problemas en esta transición de abastos en algunas farmacias. Esto ya no es el caso. Ahora tenemos más del 95% de abasto en productos líderes, cifra que no se había visto en años anteriores. Tú me vas a decir, bueno, tienes abasto, pero a lo mejor tienes problemas de inventario, te estás sobreinventareando en el almacén. No, no es el caso. También tenemos una nueva metodología, un nuevo proceso en nuestro almacén. Es un super almacén robotizado que te ayuda mucho, que costó muy caro. Ahorita el almacén está lleno, estamos anticipándonos a las compras decembrinas. Ya precisamente vamos a cubrir esa demanda tan fuerte que viene en diciembre. Y también en la parte de precio, estamos haciendo estudios trimestrales para ver qué tan competitivos somos con las cadenas que bien conoces. Eso te iba a comentar cuando empezó el ICIC, era la única cadena en Guanajuato, ahora tienes una competencia fuerte. Ahorita estamos realmente atosigados con la demanda, con la competencia de otras cadenas farmacéuticas. Te das cuenta que hay una en particular que abre una que parece que cada día. A pesar de eso, nosotros seguimos siendo los más baratos, los que tenemos el mercado prácticamente acaparado, somos los líderes del mercado. Eso no significa que vamos a seguir haciéndolo si no tomamos medidas correctivas, no podemos dormirnos en nuestros laureles. En ese sentido, lo que estamos haciendo y también se ha comentado mucho, es hacer una reingeniería en todos nuestros procesos farmacéuticos. Tenemos que competir de manera más eficiente ante las otras cadenas farmacéuticas. ¿Has bajado costos, por ejemplo, en el área comercial? Sí, y tanto en recursos humanos, en recursos administrativos, en gastos fijos. Hemos tratado de ser más competitivos en ese sentido para precisamente hacer frente a esa competencia tan intensa que tenemos. Héctor, ¿y qué viene para el futuro? Tú tienes una visión financiera, tienes una experiencia en el Banco de México. Yo creo que hasta donde me alcanza la memoria es el primer financiero al frente del ICIC, por lo menos en muchos años. ¿Para dónde tendrá que ir la institución para consolidarse, evitar los riesgos como hasta ahora en un panorama más complicado como el que ya vemos que se viene en los próximos años? Sí, yo creo que es la mejor pregunta porque hay que darle o hay que tratar de recuperarle el gen al instituto, ese gen de darle más prestaciones a los trabajadores. Al darle esas más prestaciones, el instituto gana porque, repito, es donde el mejor negocio está, en darle créditos, en darle prestaciones, en darle seguros al instituto. También, en lo que viene, es la parte de la reforma que te mencionaba, de la propuesta de reforma a la ley. O sea, por ejemplo, ¿tú podrías venderle a los trabajadores del Estado seguros, seguros de autos, seguros de vida? Sí. ¿Podrías ir hacia allá? Sí, aumentarle su capacidad de… Que ahorita no tienes… De endeudamiento, no. Pero podríamos hacer eso también, servicios funerarios, seguros funerarios, también ampliarle la gama… Eso sí está, ¿no? ¿Te tienes que reconvertir como institución financiera? No, no necesariamente. Tenemos nada más que alinearnos nuestras políticas de inversión, de financieras. Ahora vienen cambios con la reforma fiscal y diferentes situaciones ahí que se están haciendo a nivel nacional. Tenemos que evaluar el impacto que van a tener en las finanzas del instituto. Yo espero que no sean tan drásticas. Pero aún así, con esta reforma a la ley que estamos trabajando, que estamos tratando de llevar a cabo al Congreso en los próximos meses, es darle mucho mayor transparencia, mayor control y sobre todo mayor prestaciones a los trabajadores. ¿Ha habido esta ambigüedad de que de pronto se piensa que el ISEG no es una dependencia pública? Bueno, no tiene presupuesto público, lo sostienen las cuotas de los trabajadores y las cuotas que el gobierno aporta, ya que también son de los trabajadores, pero sin embargo tu nombramiento proviene del gobernador, eso le da un carácter de ente público. La reforma a la ley va a tocar… bueno, y tu consejo lo preside el propio gobernador o el secretario de finanzas. El secretario de finanzas, sí. El secretario de finanzas, formalmente, ¿verdad? Así es. ¿La ley contempla cambios a esto? Yo lo que… no, yo no lo tengo contemplado de esa manera. Yo lo que contemplaría o lo que preveo que se haga es darle un mayor fuerza, por ejemplo, a la comisión de vigilancia. Darle alineamientos, darle reglas claras, para que sepa precisamente qué hacer y si no las hace sean sancionados o seamos sancionados. Y eso te parece un costoso adorno. Mira, yo creo que ha funcionado porque no tiene esas reglas claras. Lo que estamos haciendo ahora con el consejo es darle esas reglas. Antes estaba… ¿Se tiene que ir a la ley? Lo vamos a proponer en la ley, sí. Y este, aprovecho para comentarte, la petición de algunos sindicatos, como los académicos de la Universidad de Guanajuato, que también quieren integrarse al consejo. ¿Es posible? ¿Es posible darle más pluralidad? Eso, la ley, como está ahorita… Ah, pero vas a mover la ley. No, lo podemos incluir, pero ahí yo creo que es un tema más de la propia universidad, de los propios sindicatos, que entre ellos se pongan de acuerdo, que digan quién representa qué. No podrían estar los dos sindicatos, por ejemplo. Porque a lo mejor me va a pedir o pediría otra mayor representación, no lo sé, sería una cuestión de hasta de una mesa de trabajo para revisar efectivamente. No hemos dejado hablar a Edmundo Soto, el encargado de finanzas, pero bueno, ya dijo el director que están bien las finanzas del instituto, ¿no? Sí, 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 la verdad que llegamos y encontramos un instituto fuerte, sano. La idea, como lo comentó el doctor Salgado, es implementar nuevas estrategias. En esta reforma de ley se pretende hacer dos cosas en esencial. Uno, mover el régimen financiero de la parte de las inversiones. Como bien sabes, Arnoldo, somos una Afore también al final del día y las Afores han evolucionado mucho en esta parte de su régimen financiero. El ISEG actualmente solamente puede contar con instrumentos de deuda y es un punto importante mencionar que los rendimientos, como tú sabes, las tasas de interés ahorita están en mínimos históricos, ¿no? Entonces, buscar otras alternativas de financiamiento que el mismo mercado financiero ha generado para institutos de pensiones tal cual, ¿no? Por eso los préstamos a corto plazo pueden ser una opción. Así es. Pero pues tienes una masa financiera que no puedes colocar todo en este mercado de préstamos a un mercado cautivo. Así es. Por ejemplo, ¿habría posibilidades de crecer absorbiendo trabajadores de otros municipios? Ah, claro. Sí, ¿no? De hecho, estamos… A lo largo del año estuve haciendo diferentes giras. O sea, el mejor negocio del ISEG parece ser sus afiliados. Es correcto, sí. Podría ampliarse la base de afiliados. Así es. Sí, eso sería lo óptimo. Afiliar cada vez a más municipios, a más instituciones que aporten cuotas, ¿no? Y eso es lo que nos podría dar incluso mayor viabilidad. Amplías más el fondo. Al traer a más trabajadores y más afiliados al instituto. Es lo que pasó con Irapuato. Al entrar a Irapuato, amplió esa base y le dio más vida al fondo de pensiones. Finalmente, una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. Tenemos la impresión y a veces tenemos datos también de que los sucesivos directores del ISEG en ocasiones engordan la nómina, meten gente. El gobernador ya dijo que ya no va a ser este botín de cuestiones políticas, que va a ser técnico, por lo menos durante su administración. La reestructuración de la nómina del ISEG, ¿en qué va? O sea, tienes más gente de la que debes, sobra la gente, falta gente. Los nuevos sistemas te permiten administrar financieramente con poca gente. Entiendo que también hay antigüedades ahí. ¿Ahí para dónde vas a caminar? Bueno, ahí va de la mano con lo que platicamos ahorita. Vamos a revisar cada área, la parte comercial ya la vimos, la parte institucional también ha sufrido cambios y decirlo tal cual, ha habido recortes. Y reiterar que somos una empresa, si queremos competir con Farmacia X que está en la esquina y que está enfrente justo de nuestras farmacias, tenemos que a lo mejor adelgazar la nómina. Pero eso no significa que al reducir, por ejemplo, el recurso humano, sigas creciendo. Es lo que vamos a hacer con las farmacias. Tenemos planteados a fin de año abrir 10 farmacias más y no vamos a volver a contratar gente, sino vamos a usar la propia gente que ya tenemos en nuestras farmacias, ubicarlas en estas aperturas que esperemos sean a final de año 10 aperturas más. Imagino que además hay lugares donde una farmacia comercial no abre porque no es rentable y ustedes también tienen una especie de vocación social, ¿no? Es correcto, sí. Ahí a lo mejor nuestros márgenes son un poco más reducidos, pero efectivamente la función del instituto es cuidar esa parte social, no atender a poblaciones donde a nadie llega, ¿no? Por ejemplo, en Jichú, en la Tarjeda, en Tierra Blanca, ahí tenemos el tema de las remesas, ahí tenemos una función social impresionante porque somos la única institución financiera que llega a esas ciudades, a esos municipios. Y donde la gente… Así es, es correcto. Oigan, pues muchas gracias. Es muy rica la entrevista, ya nos dio un poco de tiempo, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias a ti, un placer. Estás invitado a regresar, ¿no? Sobre todo ahora que redactes tu reforma, tu proyecto de reforma, ¿lo platicamos? Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien. Edmundo, muchas gracias. Muchas gracias, Aron. Es el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, también Edmundo Soto, encargado de Finanzas. Gracias.